Se llevó a cabo el anuncio de las festividades patronales del barrio de San Francisco, en Tuxtla Gutiérrez. En este 2023 tendrán lugar las actividades religiosas y solo algunas tradicionales y culturales. Hoy propiamente estamos inaugurando nuestra fiesta en honor a nuestro santo patrono San Francisco de Asís. Después de cuatro años, por el tiempo de pandemia, pues estuvo la comunidad un poco apagada. Pero hoy la gente ha vuelto a salir a las calles, ha vuelto a sentir, a vibrar, a experimentar con gozo y alegría este momento. Emotivo, muy emotivo para mí, verdad, sorprendente porque no me imaginé que la gente tuviera ese fervor. En este año, la feria solo entendió una extensión de dos cuadras sobre la primera poniente, y no como cuando tradicionalmente se extendía desde la 14 hasta la 9 sur. Este año solamente nos reducimos a lo que es la procesión, que es la que acabamos de hacer, y las celebraciones eucarísticas del Santo Rosario, y después algún convivio, algún aspecto cultural, pero no más allá de eso. De las 12 hacia arriba, de las 12 sí tenemos chance hasta las 14, digamos que es lo que vamos a ocupar. Con algunos juegos, por supuesto, algunos juegos, sobre todo la vendimia que hay dentro del ato del templo. Decenas de personas se dieron cita para acompañar la imagen de este santo patrono, el cual recorrió dos de las principales calles del barrio. Familias vecinas del templo se organizaban para poder vestir de pétalos y colores las calles donde pasaría la procesión. Aquí entre vecinos nos organizamos para poder recibir al señor San Francisco. En este día es su primer día, que es de feria, de recorrido que hace, y le invitamos muy agradecidos que pase por nuestra cuadra. Significa mucho porque es el patrono de aquí, de aquí del barrio de San Francisco, y es muy milagroso, y estamos con él siempre. Cada año tratamos, si pasa el patrono aquí del barrio, pues nos organizamos como vecinos, la mayoría ya sea con confetes, globos, pétalos, aventándonos a la hora que pasa la imagen. Y también aventamos lo que son trastes dulces para repartir, para que haya un convivio del barrio, que sea que haya unidad. Esperan que el otro año se permita realizar con normalidad la festividad. El 4 de octubre se celebrará San Francisco. Invitan a conocer la fiesta, la cual se realizará en el mencionado barrio de Tuxtla Gutiérrez. Se dieron algunos permisos, ¿no? Algunos no, y también nosotros entendemos, entendemos la postura del por qué no, ¿verdad? Esperemos, yo tengo esperanza y fe que el próximo año esto se puede seguir corrigiendo, se puede seguir mejorando todavía. Vénganse, vénganse, porque el día 4 va a estar muy bonito el momento de que la gente viene a entregar el pozol, que viene a regalar el pozol para todos, la comida, va a haber comida para todos también, eso ya está anunciado. Para Alerta Chiapas, El Chandomí.